muy buenas camperuzos en el vídeo de hoy vamos a ver varios temas en una segunda parte vamos a ver algo más acerca de esas tarjetas de jugador que podemos bueno que es una filtración que posiblemente podamos desbloquear más adelante y posiblemente tengan relación con la temporada 6 lo veremos pero antes quiero contestar algo que me pusisteis en uno de los vídeos y aquí lo tenéis para cuando el vídeo de que nosotros tenemos la culpa del sistema de clases de battlefield me imagino que esta pregunta viene en relación pues con todos estos artículos que imagino que os habrán saltado en el móvil porque cuando eres jugador de battlefield y buscas información de battlefield sabéis que en el celular en el móvil pues te sale información de battlefield no y bueno te salen simplemente he puesto en el buscador battlefield 2042 jugadores y culpa vamos y me ha salido todo esto fijaros hay artículos hay vídeos en youtube hay realmente pues bastante contenido sobre el tema y la verdad es que no sé los motivos que tienen todas todas estas personas que han escrito estos artículos han hecho estos vídeos para decir esto como os digo yo siempre estoy con la información de primera mano y todos estos artículos todos esos vídeos vienen basados en una entrevista que concedió ryan macarthur a game radar y bueno esto ya lo traté aquí en un vídeo pero es que esa frase que se está diciendo ahí está sacada totalmente de contexto y quiero que lo veáis esto es lo que dice ryan macarthur cada uno de estos especialistas se diseñó originalmente para encajar dentro de la estructura de clases que teníamos en juegos anteriores simplemente no conectamos esa comunicación ni la ejecutamos de manera que los jugadores entendieran qué papel suponía que debían desempeñar cada especialista pero esto no es algo nuevo ellos ya esto lo comentaron anteriormente que ellos como desarrolladores diseñan algo y tienen un pensamiento de que nosotros lo vamos a utilizar de cierta forma y luego cuando se implementa en el juego nosotros los jugadores hacemos lo que nos da absolutamente la gana y esto ya pasó con los mapas no sé si recordáis que ellos como desarrolladores pensaban que nosotros los jugadores íbamos a capturar bandera alfa bandera bravo todo el sector y bueno y cuando tenemos todo el sector decimos bueno y ahora dónde vamos llamamos un vehículo toda la patrulla y nos vamos toda la patrulla hacia otro sector y luego cuando se implementa el juego cuando llega el juego nosotros los jugadores si capturamos una bandera capturamos otra bandera capturamos el sector pero cuando tenemos que llamar el vehículo y desplazarnos todos juntos pues no a lo mejor un jugador llama el vehículo y se va solo y todos los demás se tienen que ir andando con esto os quiero decir que lo que se está diciendo aquí es que ellos diseñaron originalmente los especialistas como dice ahí para que estuvieran dentro de un sistema de clases que el médico maría folk reanimará por ejemplo pero cuando llega al juego nosotros los jugadores lo que hacemos es bueno yo llevo maría folk me cojo c5 puedo reventar vehículos y puedo curarme todo el rato y bueno ese está inmuerto pues paso de él y eso no significa que nosotros no ya hemos entendido qué papel tiene cada especialista y ahí es lo está diciendo ellos subestimaron la necesidad de asegurarnos vincular constantemente todas estas cosas el jugar el equipo jugar en patrulla el juego de clase y cuando dice y este es uno de los grandes lugares en los que caímos es una traducción de internet pero lo que dice ahí es ese es el error en el que caímos y ahí lo está admitiendo macarthur que en esta entrevista admite ese error y muchos más el error es de ellos de no hacernos entender qué debemos hacer con cada especialista porque nosotros los jugadores al final acabamos haciendo lo que nos da la gana así que realmente esos artículos con esa frase que te están diciendo de que nosotros tenemos la culpa están sacando totalmente de contexto todo esto que estáis viendo aquí esto es lo que realmente se dice en la entrevista esto es lo que realmente se comenta y que queréis que os diga yo aquí no veo en ningún momento que macarthur diga que nosotros tengamos la culpa simplemente que no lo entendimos pero que la culpa fue de ellos bueno a lo mejor hay quien no entiende todavía esto es decir como que ellos tienen la culpa y nosotros no lo entendimos bueno pues como os he dicho maría folk os pongo de nuevo el ejemplo maría folk al principio del juego bueno pues yo me cogía mi c5 podía reventar vehículos pasaba de reanimar a los compañeros y bueno me podía dar vida con las aided pistol vale que ocurre que si ellos nos hubieran vinculado de alguna forma el trabajo en equipo el juego en patrulla como bueno pues imagínate maría folk que eres médico si consigues 20 reanimaciones y 20 curaciones con las aided pistol o un compañero de patrulla o compañero de equipo tienes doble xp en esa partida la gente hubiera jugado a revivir y a dar vida con ese especialista para conseguir toda esa doble xp y subir de nivel esta es una forma de orientarnos de hacernos jugar en patrulla de hacernos jugar en equipo con una xp doble durante esa partida pues y la verdad es que yo creo que esta forma a lo mejor hubiera funcionado bastante bien pero como dicen ellos no supieron hacernos transmitir esto hacernos transmitir que debíamos de jugar en patrulla y bueno pues cada uno jugaba a la suya uno de la patrulla está haciendo la misión semanal otro de la patrulla está haciendo la maestría del arma y bueno el otro está campeando arriba con el franco tirador el ranger boris y la torreta y esto ocurría al principio del juego y lo sabéis y como veis en ningún momento en ningún momento macarthur dice esas palabras de que nosotros tengamos la culpa lo único que dice es que no lo entendimos pero como os he dicho esto ya ha ocurrido desde siempre ellos como diseñadores o como desarrolladores piensan o diseñan algo y luego nosotros los jugadores hacemos lo que nos da la rata bueno vamos ya con esas tarjetas de jugador esa filtración de dos tarjetas de jugador y ojo porque parece que tienen texto y fijaros que hacen referencia a un sistema operativo aurora con esas siglas en inglés de a o s y la verdad es que es bastante curioso porque parece que es como una inteligencia artificial que la han creado y ojo porque ahí dice que crea nuestro futuro crea el futuro de ese battlefield 2042 la verdad es que tengo bastante curiosidad a qué hace referencia todo esto parece que esos servidores que se ven en esta tarjeta de jugador es ese sistema operativo aurora vamos a ver el lore de esta temporada 6 que podría hacer referencia a una inteligencia artificial que tiene repercusión en el mundo del 2042 la verdad es que es un lore que puede traer cosas interesantes bueno pues como veis la siguiente tarjeta de jugador hace referencia a sujetos biológicos que ojo porque parece que tienen implantes de combate vamos a ver si algo de esto sale en el 2042 sería bastante futurista se acercaría más a lo que es la temporada 3 y bueno vamos a ver realmente qué sucede en esta temporada 6 porque parece que volvemos a mirar hacia el futuro yo por lo que estoy viendo sujetos biológicos con implantes biónicos vemos una inteligencia artificial que parece que está intentando dominar el mundo del 2042 y bueno veremos cómo llega todo esto y cómo se implementa en el juego del 2042 por siempre agradecer que estáis ahí viendo este vídeo agradecer a toda la gente que me sigue en youtube siendo miembros premium y miembros premium top sois la caña de picaña al igual que toda esa gente de tweets que me apoya con su suscripción chicos espero que os haya gustado el vídeo de la elección ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que poniendo y suscribiros al canal este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande me hagan peluzos nuevamente muy poco mucho battlefield mucho competitivo